Hola gente que tal bienvenidos a canal y bienvenidos una vez más aquí a Cuphead Feliz octubre, feliz halloween, hoy día estamos aquí disfrazados para poder pasar Cuphead Voy a más o menos actualizarles lo que he hecho en el juego Y más o menos yo ya estoy aquí en esta parte del mapa, creo que estoy en la otra isla en realidad, ya estoy en la otra isla He pasado todo lo de allá y todo lo de allá lo he dejado en banderitas doradas Es como decir el ranking S, el buen ranking Y más o menos me he estado demorando en avanzar porque no quería dejar absolutamente nada inconcluso por ahí Y no me dieron la banderita dorada Y pues nada, vamos a ver si el día de hoy podemos seguir avanzando en el juego Y voy a meterme por aquí, creo que voy a meterme en uno de estos de aquí Que es este de aquí creo, este que sí se puede mover, sí Y vamos a darle regular y vamos a ver qué es lo que pasa Aquí tenemos el gran maldito payaso que ya me habían dicho que Es un maldito payaso que toca mucho las pelotas, toca mucho las pelotas Eh, más o menos no me acuerdo No, no me acuerdo, no me acuerdo Quería subirme al pato Quería subirme al pato pero No se ha podido Uh, no, no Voy a darle retreat porque Eh, perder una vida así tan tontamente Este, realmente no lo vale, realmente no lo vale Ahora sí vamos a estar un poco más concentrados No, más concentrados, más concentrados Creo que la máscara no me está ayudando, eh Ahora sí Vamos a ver si ahora sí podemos Hacerle un poco más de daño Oh, claro, muy bien Y el foco me cae Justo el foco me cae que había esquivado de Bueno, bueno, bueno Bueno, ya acá acaba de caer Eh, creo que ya viene aquí Sí, viene su otra transformación Este es el payaso que tiene muchas más transformaciones, eh Bueno, ahí me acabo de perder Está muy bien Pero muy mal ahí Para allá, me pongo nervioso O sea, la cantidad de enemigos que me están apareciendo No es ni medio normal Ahora sí No hemos perdido la vida tontamente ahí Ahí ya se ve el carro que se nos viene por allá atrás Muy bien Hemos saltado justamente La cosa es no ponernos No ponernos nerviosos La cosa es no ponernos nerviosos Y lo primero que pasa Ok, ok Voy a tratar de darle con todo Muy bien Excelente No, 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 no Los malditos muñecos estos O sea Por lo menos estoy en el otro mástil Bueno, lo hemos matado con las justas, eh Oye, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Tu payaso Es la cosa que más he odiado en la vida O sea, ni siquiera eres gracioso en vista O sea, me caes tan mal al público Muy bien, muy bien, muy bien Bien, 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 bien Tú, tío ¿Ahora qué viene? No, tío ¿Qué es eso? No te desconcentres No te desconcentres No te desconcentres Tú, tío ¿Qué es esto? Oh, tú, tío Qué asco Tú, tío La cantidad de proyectiles que existe aquí La cantidad de proyectiles La cantidad de proyectiles es asombrosa Muy bien, gente He vuelto a llegar aquí en esta parte Pero al menos ya tengo más vida, ¿sabes? Oh Olvide el carro Olvide el carro Olvide el carro Oh, sí, sí, muere payaso puto Maricón Tu, tío Media hora he estado aquí Media pinche hora Oh my god No puedo creer O sea, he estado Yo he estado media hora Ustedes han, de seguro El video Habrá pasado unos minutos Pero Porque lo voy a cortar Obviamente Para que la gente no se aburra Pero Prueba suerte aquí No, vamos a probar suerte aquí Eh, pirámide peril Pirámide, pirámide peril Vamos a ver qué es lo que pasa, eh Como saben, en este tipo de juegos Lo Te tienes que Te tienes que aprender los Los patrones de ataque Que, ala, 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 ala Tu, tío, que es esto ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Tu, tío, esto es como Como Happy Feet No, como Como Happy Feet No, que Ya no tengo vida, o sea Vale, por las pulas Ni siquiera lo he golpeado A la, a la A la A la A la A La